Hola amigos, a diferencia de la mayoría de instrumentos musicales, el piano es un instrumento polifónico en el que se pueden interpretar varias melodías, varias armonías y varios ritmos al mismo tiempo. Lo más habitual es que la mano derecha haga una melodía y la mano izquierda haga el acompañamiento. Y lo más habitual también es que, en cuanto al ritmo, las subdivisiones de compás en cada mano sean iguales, o sea, las dos sean binarias o las dos sean ternarias. Pero a veces nos podemos encontrar con una melodía de ritmo binario en una mano y ritmo ternario en la otra. Incluso a veces nos podemos encontrar que una misma mano puede tocar a la vez un ritmo binario y otro ternario. Estos casos son un poco más complicados y entonces nos enfrentamos al problema de encajar todas las notas dándoles su valor correcto. Un pequeño ejemplo sería el siguiente en el que os he indicado los porcentajes de compás donde se inicia cada nota. Y también he indicado en líneas verticales negras, azules y rojas donde cae cada nota respecto a las notas de la otra mano. Otras veces el compositor es consciente de la dificultad de mezclar los ritmos y, para ayudar al intérprete, empieza el acompañamiento con ritmo ternario, por ejemplo, con tresillos en la mano izquierda, uno o dos compases antes de que entre la melodía. De esta forma nos ayuda a mantener el ritmo ternario y las notas continúan tocándose mecánicamente, lo que nos permite olvidarnos un poco de la mano izquierda y centrarnos en la melodía de la mano derecha. Vemos en este ejemplo que en el segundo compás la primera y la tercera corchea caen exactamente con la primera corchea de cada tresillo y las hemos marcado con líneas verticales negras. Mientras que la segunda y la cuarta corchea de la mano derecha, que hemos marcado en rojo, caen exactamente en la mitad de las dos últimas corcheas de cada tresillo que hemos marcado en azul. En el tercer compás, las dos semicorcheas con las marcas en rojo caen detrás de la última corchea de cada tresillo marcada en azul. Un ejemplo de pieza en la que encontramos mezclados ritmos binarios y ternarios sería la Romanza sin palabras Op. 30 nº 1 de Félix Mendelssoy, de la que he extraído dos ejemplos simplificados que os muestro a continuación. musical de frontera en colabinolebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre Es muy útil también, para encajar bien todas las notas, cantar toda la melodía binaria al estudiar la pieza y hasta podemos también cantarla mientras la tocamos. De esta forma vamos asimilando los valores, la melodía, el ritmo binario y podemos detectar algún valor incorrecto que hagamos con los dedos. Y es muy útil también, y debe hacerse así, marcar un poco más la melodía binaria de la mano derecha y dejar que el acompañamiento ternario esté en un plano sonoro inferior con menor volumen, dejándolo como un motor de fondo que se escuche pero que no interfiera en la melodía binaria. El resultado final debe ser una música fluida y natural en ambas manos, hasta el punto que nos lleguemos a olvidar de que estamos llevando dos ritmos diferentes a la vez. Y para acabar os interpreto esta romanza sin palabras entera, aunque sin repeticiones para no cansaros. Esperamos que os haya gustado el vídeo y que os haya sido interesante. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!